Me parece magnífico, en verdad, y una auténtica lástima a la vez, que la R8 sea lo que tenía que haber sido GTFO desde el principio, y han tenido que pasar 5 años para que lo tengamos. Yo he jugado parte, pero por ahora lo que he visto es el peak, es a donde teníamos que haber llegado hace mínimo 2-3 años, pero lamentablemente es donde estamos ahora y no donde estábamos antes. Voy a hablar sobre todo de mecánicas y voy a intentar no hacer spoiler, porque soy yo quien llega tarde, ¿sabes? Pero yo qué sé, pa por si. Entonces la movida más básica que se puede hacer en este juego, en plan lo más básico del mundo, es lo que se hizo en el alfa. ¿Fue el alfa? Creo que sí. Punto de entrada, zona central donde tienes que encontrar una llave para abrir la siguiente puerta, llega hasta el final, hace un scan en el objetivo y te vuelves al principio. Y mecánica más mecánica menos esto ha sido casi todo el early access, que entiendo que el early access es para probar cosas, para saber cómo funcionan, para poder añadir más cosas, pero aún después del early access han tenido que pasar creo que han sido dos años para que lleguemos al punto que debía estar desde el principio y no estuvo. Es cierto que la movida al principio era que la compañía tenía 8 o 10 personas y esa gente estaba ahí en ese momento para ofrecer un juego, algo que fuera jugable, algo que se pudiera rejugar, algo cooperativo y más o menos estresante. La función básica está. Me sigue pareciendo muy mal que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para conseguir lo que puto tenía que haber sido desde el principio. Y lo que más me molesta, en verdad, es que, sure, podemos excusarles y darles como más margen por el rollo de que son 10 personas. Tienen que hacer muchas cosas en muy poco tiempo con muy poca gente. Pero es en el momento en el que consiguen gente y dinero cuando deciden que el juego ya no les gusta y quieren hacer otra cosa. No. Sin más. No. No me haces así las cosas. El momento en el que decís vamos a mantener el juego en soporte vital es cuando las excusas anteriores dejan de funcionar. Anyway, la R8 es la puta cosa más creativa que ha tenido este grupo de desarrolladores desde la R2. La R4 tuvo también sus movidas interesantes, pero digo la R2 sobre todo por el hecho de que lo que teníamos hasta entonces era lo más básico. En la R1 tenía como dos objetivos que fueran ligeramente distintos a vete a este punto, haz un escáner o consigue un número determinado de objetos y pírate. Y en la R2 se añadieron muchas cosas que seguramente ya estaban ahí, estaban esperando que se metieran en alguna parte. Pero tú, ¿fueron un montón de cosas? Quizá bien pensándolo ese fue el problema, que se añadieron un montón de cosas muy pronto y lo siguiente fue bastante más despacio. La R2, yo la recuerdo de las mejores, hace un montón de tiempo que no juego las randoms antiguas. Ni las antiguas ni las altas, en plan me da igual, a partir de la R6, antes de la R6 recuerdo poquita cosa y he jugado aún menos. Pero de las cosas que recuerdo, todas las Bs de la R2 tenían como algo nuevo, una forma distinta, un objetivo distinto y una forma distinta de llegar a cumplir ese objetivo. En la B1 tenías la alarma de clase 10, que no sé si sigue la alarma de clase 10 o eso se quitó al final. En la B2 tenías todo este principio de completamente a sigilo, que se jodía terriblemente si la jodías tú. En B3 eran los uplinks, que sí que había, si recuerdo bien, un... Hostia, ¿cuál era el nombre? Un reactor en el R1, podía haber sido el C1, pero no es lo mismo. En C1, en R1, C1, si recuerdo bien, tenías este pasillo magnífico, que te servía muy bien para matar bichos. En general, en todos los reactores ha habido pasillos magníficos que te sirven para matar bichos. Y la B4 era pura infección, y tenías que estar cerca de tus colegas si no querías morir. Esa primera vez, creo, que fue la primera vez que se... Mentira. Es decir, era la primera vez que se tuvo que usar una turbina, en plan bien. Técnicamente fue la primera vez que se tuvo que usar una turbina en gran parte del mapa. En B2 creo que había una zona de infección. B3 creo que también. Pero en B4, loco. No había más que verde por todas partes. D1 fue una puta locura al principio en esa época. En la época, si recuerdo bien, era el mapa de las 5 horas. Le dices tú a cualquiera ahora que tiene que pasarse 5 horas en un mapa y te manda a tomar por culo. ¿Por qué quiero yo este juego, sabes? Y D2 fue el reactor. Fin. Punto. El E1 fue la primera vez que se tuvo como este punto de hay un tipo de historia más allá de cosas escritas. Porque tú tenías tus... A ver, en esa época había un log. Ya está. Pero tenías tus movidas que descubrí en los terminales, pero en ese te daban... Consigue este objeto concreto que no habéis visto nunca y lleváoslo. Y ese objeto fue el puto niño. No llegué a pasarme este mapa. Estuve a punto la noche anterior de que cambiaran de random, pero no llegó a salir. La R8 está muy, muy bien. Pero sí que pudo haber sido tener esta... Esta random 2, que añadió tantas cosas y tan variadas tan al principio, que subió las expectativas a decir Esto es el juego. Y eso era. Pero tuvimos... No quiero decir basura, porque personalmente creo que sí que hubo un par de basuras por ahí, pero en general no es basura. Pero sí fueron cosas como de menor nivel. En la R4 sacaron... Pusieron las distintas dificultades. Toda esta movida de la secondary, overload... No creo que la idea básica estuviera mal. Quiero decir, el rollo este de poder decidir si quieres hacer un objetivo extra o varios objetivos extra para completar el mapa... En su momento servían para desbloquear siguientes expediciones. Yo qué sé, para llegar al nivel D necesitabas 6 high, 3 secondary, un overload... En plan esas movidas. Encuentra llave, desbloquea nuevo objetivo, completa objetivo y continúa. Y en general estos objetivos no solo eran más difíciles que la expedición básica, sino que te daban una dificultad extra, sea un alarma error, fog, te quitaban las luces... Ese tipo de movidas. Estaba bien, la básica estaba bien. Y para los gilipollas que nos daba por completar todo a la primera, por lo menos en mi opinión era muy interesante el rollo de buscar dónde están las cosas que desbloquean los siguientes objetivos y completar los siguientes objetivos. Sin joder terriblemente el resto de objetivos o el resto de la expedición. Y a mí me pareció muy interesante cuando metieron este rollo de descubrir qué tienes que hacer primero, qué objetivo tienes que hacer primero en caso de querer completarlos todos. Cómo hacer para desbloquear la puerta y qué partes del mapa tienes que... a qué partes del mapa tienes que ir antes, qué zonas tienes que descubrir antes. Todas esas movidas me parecían muy muy interesantes. Y en la R8, sinceramente, no he dicho yo tantas veces cómo mierda desbloqueo yo esta zona en todo el tiempo que he jugado yo este juego. Y me parece magnífico. De lo que he jugado por ahora he tenido que rejugar tres mapas porque llegué al final y es como... Wait, no he hecho los objetivos extra. Y hay mapas en los que no es tan simple como consigue esta llave, abre la puerta. Es vete a este lugar en este momento muy específico. No se te ocurra seguir exactamente las instrucciones que te dan en el HUD porque si no la jodes. Y creo que es una de las mejores cosas que han podido hacer con estas dificultades extra. Porque no es sólo en qué orden tienes que hacerlo, sino en qué momento ir a dónde, dónde no ir para que todo funcione como debería. O incluso si decides completar esta cosa de esta forma, te jodes porque ya no puedes hacer la otra. Espero que sea la dificultad que querías porque ya no hay vuelta atrás. Mira, si realmente este es una especie de survival horror, hasta el punto que queráis. Como ciertos comentarios me dijeron en aquel cierto vídeo de hace yo qué sé cuántos años. ¡Ya era puta hora de que metieran puzles! Creo además que es una de las mejores formas de hacer que quieras repetir un mapa. Porque en las anteriores completabas la dificultad más alta, ya está. Aquí puedes llegar al final, completar el mapa en high, volver e intentar otras dificultades porque resulta que te la habías saltado porque no tenías ni puta idea de lo que estabas haciendo. Entrar en otra de las dificultades y encontrarte una forma de completar el objetivo principal de una manera completamente distinta. ¡Muah! ¡Magnífico! Creo que fue en el momento en el que salieron los mods, que la gente empezó a, en plan cualquiera realmente, que tuviera mínima idea de cómo funcionaban todos estos números estúpidos, cualquiera podía hacer un poco lo que le diera la gana. Y la peña que sabía de programación empezó a experimentar y salieron un montón de cosas que a los devs no les gustaban. Y por eso como que se guardó en secreto, por decirlo así en toda aquella época. El caso es que la gente, cualquiera realmente, haciendo cambios de números, podía hacer básicamente lo que habían hecho los devs durante los últimos 2-3 años. Pasa que Ten Chambers había dicho que tenían como esta herramienta o lo que fuera que les permitía hacer niveles más rápido porque no tenían que hacerlos a mano completamente, sino que les permitía generar el terreno con cosas que ya habían hecho. Y viendo que los devs te decían eso directamente y que la peña que se dedicaba a hacer mods te sacaban una randown en 3 semanas, pues estaba la duda ahí de por qué los devs tardaban 6 meses o así en sacar nueva randown cuando lo único que tenían que hacer era probar las nuevas mecánicas, ver que funcionaba el resto. Quizás hacer algún, ¿cómo se llama la mierda? Algún prefab más y ya está. Y tirarlo y lanzarlo y continuar la historia. Pero no lo hacían. No lo hacían. Y me parece muy mal. Viendo el nuevo juego que están desarrollando, me voy a pensar que no lo hacían porque ya tenían a su equipo trabajando en ese, pero qué sabré yo. El hecho es que en cuanto consiguieron algo de dinero y más gente, se pasaron de este y dijeron pues vamos a hacer otro. Me parece muy mal que hayamos tardado 5 años en tener la estúpida creatividad que se ve en la R8. Digo 5 años porque es cuando se lanzó el juego, pero quiero decir. Haber tenido esto desde el principio y ver ha sido genial, pero haberlo tenido desde la 1.0 es lo que habría sido ideal realmente. Porque en la R8 se seguían probando cosas y no pasa nada. Sabes, es aquella época, nos da igual. El punto era tenerlo desde la 1.0 y no lo teníamos. Teníamos más cosas pero realmente nada que dijeras, esto es. Pero en la R8, aquí sí. Esto es. Anyway, la R8 está muy bien. Es una lástima que todo haya hecho kaput. Vale, ya está.